¡Adiós! 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 ¡Oh, doña! ¡Oh, wax pues! ¡Adiós! ¡ あá no va, doña! ¡Adiós, a ver! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Oh, doña! ¡Ah, doña! ¡Oh! 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 Si quiera dejar mi cuerpo y volar, no estaré la presencia de Dios Si quiera dejar mi cuerpo y volar, no estaré la presencia de Dios Alcina lo que yo me hice, yo me adorara Dios Alcina lo que yo me hice, yo me hice, yo me hice, yo me hice, yo me hice Adorara, 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 adorara ¡Gracias!